Hoy sigo siendo concejal de la ciudad de Santa Fe, pero bueno, la verdad que estoy acá porque vengo hace un tiempo recorriendo la provincia. Además de tener una vida activa en la política, vengo de una familia que estuvo muy vinculada y que sí, seguimos vinculados a la cuestión gremial. Soy nieto de Alberto Maid, quien fundó y creó un gremio que ha sido tan importante no solamente en nuestra provincia, en el país, sino que también en el mundo. Alberto Maid era vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, la ICP, que llevó a la discusión el debate del empleado público en el mundo. Pero además que construyó UPCN con la condición de los compañeros y de la compañera de tener una lealtad y de poder defender a los compañeros frente a cualquier bandera política del gobierno de turno. Nosotros estamos en una situación, venimos justamente a San Carlos para lanzar la agrupación acá en el departamento también, porque estamos convencidos de una construcción colectiva que nos permita devolver a UPCN el legado que dejó Alberto Maid. Ese legado que fundamentalmente tiene que ver con la lucha, con la defensa de nuestros derechos, pero también de nuestras conquistas, porque a los empleados públicos nunca nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue fruto de luchas, de paro y de reclamos que se han hecho a distintos gobiernos. Razón por la cual ese legado es que nosotros pretendemos que vuelva UPCN, que vuelva esto que te decía fuera de cámara, que vuelva la humildad, que vuelva la escucha, que vuelvan los valores de Alberto Maid, pero fundamentalmente que vuelva la defensa de los trabajadores, porque lo que pasó fue muy grave. En este último tiempo, digo si te referís puntualmente a eso, el gobierno provincial que comanda el contador Omar Perotti hizo un ofrecimiento de una cifra en negro, ¿es así? Y esa cifra es de 5.000 pesos. 4.000. 4.000 pesos. Ustedes lo que cuestionan es, ¿no puede ser que tan rápidamente hayamos firmado y aceptado esa cifra? Primero porque es en negro y segundo porque es muy escasa en base al proceso inflacionario del país. Primero te voy a hacer un poco de historia. Hace 15 años, en la puerta de la legislatura, se concentraba miles de trabajadores y trabajadoras de toda la provincia. Y al frente de esa manifestación estaba Alberto Maid, quien trabajaron y se manifestaron con los diputados y diputadas de ese momento y con el gobierno para que haya una ley para que garantice que ninguno de los trabajadores de empleo público cobremos bonos en suma enero y no remunerativa. Pasados 15 años, los trabajadores de empleo público nunca habíamos cobrado un bono después de esa ley, conocida como ley Maid. Seguramente muchos se deben acordar. Pasaron 15 años y en 45 minutos aceptaron un acuerdo al gobierno provincial que además de aceptar ese acuerdo que violaba la ley conocida como ley Maid y que garantizaba que no cobremos bonos y sumas en negro, no le consultaron a ninguno de los afiliados y la afiliada. Nosotros, el bono a algún sindicato le puede parecer un poco mejor, un poco peor, no sé, eso resuelve cada uno. Lo que nosotros como empleados públicos no vamos a aceptar que un grupo de dirigentes gremiales tiren por la borda el sacrificio de miles de compañeros y compañeras trabajadoras que estuvieron en esa plaza y que nos garantizaban a nosotros que venimos más atrás, más abajo generacionalmente que lo que pasó hoy no nos pasó anteriormente. Entonces, ese es el planteo, ese es el desacuerdo que nosotros tenemos con la clase de dirigentes gremiales porque fundamentalmente estamos convencidos que el ciclo de confianza se agotó. Sebastián, hay gremios que votan democráticamente, sus afiliados, las bases, que aceptan y que no aceptan. AMSAFE tiene un sistema de voto donde cada docente, no es obligatorio, pero decide. SADOC más o menos la misma historia. ¿Por qué no tiene un PCN? Bueno, esa es una buena pregunta para hacerle al secretario general. Yo te puedo garantizar que con nosotros en el 2022, que es la lista que vamos a presentar, fundamentalmente lo que tiene que haber es democracia, pero también tenemos que tener la posibilidad de elegir. No hay mejor cosa para un ser humano que poder elegir. Y yo quiero que elijan a los delegados, pero que el delegado tenga, por nuestro estatuto, la obligación de formarse durante ese año. Pero también va a ir a elección el representante zonal. No puede ser puesto por la comisión directiva, tiene que ser puesto por los propios compañeros. Porque cuando los compañeros entiendan que ese representante zonal no los defiende, ellos mismos van a convocar elecciones para sacar a ese representante zonal o delegado. Y fundamentalmente no queremos los delegados que quieran ser delegados para tener alguna suerte de permiso extra, digamos. Nosotros queremos los delegados que trabajen, que se formen, que se preparen y que defiendan al compañero. Y respondiendo puntualmente a la pregunta. No hay votación porque no hay una decisión de querer escuchar a los compañeros y compañeras. Porque no es fácil someterte a un plenario. Porque para someterte a un plenario tenés que ser un tipo humilde, tenés que escuchar y tenés que aceptar lo que el compañero te dice. Y acá lo que pasa en UPCN es que no se acepta lo que dicen los compañeros. Por eso no hay información de lo que hace UPCN. Por eso la sede de UPCN está cerrada. Por eso los delegados zonales no aparecen. Nadie viene a ver a los compañeros del interior, por ejemplo. No lo digo yo, se lo puede preguntar a cualquier afiliado o cualquier trabajador. Porque nosotros como UPCN tenemos que dar información a todos los trabajadores. Que sí la canalizamos por nuestro delegado. Pero qué te quiero decir. No hay ánimo de escuchar, no hay ánimo de comprender al otro, no hay ánimo, esto que yo te digo, de escuchar. Porque cuando vos escuchás al empleado público, claramente con 30.000 pesos, 27.000 pesos no puede vivir nadie. Entonces, hay que preguntarle a la comisión directiva si con 27.000 pesos, con 30.000 pesos pueden vivir. Entonces, si lo supieran, no aceptarían el bono 4.000. Por otro lado, imagino un montón de gente que está escuchando esta entrevista. Y no... ¿Hay algún sector de la sociedad? Un sector de la sociedad, minoritario tal vez, que está enojado también con el trabajador, con el empleado municipal, el empleado comunal, el trabajador de UPCN, el trabajador de ATE, el trabajador del Estado. Dice como que ese sueldo a veces, en estos casos son cifras, que nadie puede vivir con 27.000 pesos. Pero no está enojado con ese trabajador, está enojado con el sistema. El que gana 200. Que los hay. Digo, ahí también viene una lucha que debe dar el gremialismo, decir, yo sé que tenemos que equiparar para arriba, pero no puede ser que haya, no sé, en determinada estructura provincial, X cantidad de personas que son trabajadores del Estado, tengan todos los beneficios y ganen 200.000 pesos por mes. Digamos, porque eso también va en desmedro del trabajador que gana 27. ¿Cómo se corrige eso? Bueno, ya ahí, eso es una cuestión... No creo que sea solamente decisiones del gobierno. Creo que también, como decís, tiene que tener una participación y un anclaje en los gremios, porque en definitiva termina siendo trabajadores del Estado. Yo creo en el que parar para arriba, pero también creo en la efectividad del servicio que nosotros como empleados públicos brindamos. Y la pandemia me parece que, donde me parece que querés ir con la pregunta, viene a desnudar un poco eso. ¿Cuáles son los servicios esenciales? Que sí deberían ganar 200. Y cuáles no lo son. Hay parte del Estado que recaudan para los gobiernos y que son necesarias para que una provincia funcione, pero también tenemos la primera línea que desnudó el COVID en el país, precisamente, y fundamentalmente en la provincia de Santa Fe, donde vos tenés un enfermero que no tiene el reconocimiento de trabajo de riesgo, tenés un asistente escolar que cobra 27.000 pesos y va y abre la escuela, tenés un docente que abre la escuela y que gana lo mismo y que tiene que tener dos o tres lugares para llevarse un salario relativamente digno, como tenés los camilleros, como tenés los ambulancieros. Entonces digo, ¿cuál es lo importante? Eso es lo que hay que definir. ¿Cuál es el trabajo esencial importante? Porque pasaron muchos años que los gobiernos no han invertido en lo importante, en la salud, en la educación, en la seguridad, y cuando pasó esto, y que pasa esto lo del virus, nos damos cuenta. Por eso la gente se enoja. Se enoja con los que ganan más. Con toda la razón del mundo. Porque es impensado que uno que no va a trabajar gane 100, le paguen 100, y el otro que está en la línea de combate frente a un virus que nadie conoce como... Gane 30. Eso es lo que no se puede justificar y tampoco se puede justificar que los dirigentes gremiales ganen lo que ganen. Eso no se puede justificar. Y no se puede justificar como viven. Eso no se puede justificar. Por eso la gente está enojada y con razón. Seguro. Seguro. Ahora, esto no es nuevo. Algunos van a decir, bueno, pero este es un sistema que hay que cambiar de raíz o de cuajo desde hace los últimos 30 años. Porque lo que ganan algunos es obsceno desde hace tiempo. Pero tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad que antes no tuvimos. Que se desnude la parte esencial del trabajo del empleado público. Vamos a invertirlo. Vamos a invertirlo. Vamos a darle a que gane el enfermero y que esté reconocido por poner una profesión, enfermería. Como el asistente escolar y todo lo que acabo de nombrar. La policía. ¿Por qué le pagaron 100 mil, por ejemplo, el sueldo que voy a decir, a un empleado público que no fue a trabajar y todo lo que están trabajando y que son esenciales ganan 30 mil? Digo, me parece que sí, esto nos da la oportunidad de discutirlo. Si realmente tenemos la vocación de discutirlo. Y a mí me parece que los que están en primera línea, en los hospitales, etcétera, etcétera, en Santa Fe, por lo menos, y en otras localidades, están saliendo de la calle. Se animan. Sebastián, las dos últimas. Las elecciones en UPCN son en 2021. ¿2022? Dos. 2022. Te ves ahí liderando un espacio. Por supuesto. Pero igualmente lo hacemos hoy desde el lugar que nos toca. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que reconducir UPCN. Alguno que esté escuchando esta entrevista también dice, mirá, estuve en el camping en enero, febrero, en marzo, en diciembre y la verdad que me vine maravillado. Estuve. ¿Cómo no se va a venir maravillado si eso lo pensó, lo imaginó y lo hizo Alberto Maíz? Está bien. Ahora, si vos me decís que en el club de campo había una obra nueva, muy bien por la gestión actual. lo que me refiero es aquel trabajador del Estado que mira el camping y dice la verdad que tenemos un camping hermoso, tenemos un galó, tenemos un auditorio en donde se es un concierto que he soñado. También está la otra parte que no va de la mano con lo salarial porque lo salarial es el enojo en todo. en UPCN, en ATE, en lo metalífico, en STIA, en la TILRA, en lo que vos sueñes. Digo, ¿en la balanza no hace más equilibrio ese tema también de otras conquistas gremiales que no pasan por lo salarial? Sí, por supuesto. Vos imaginate en el 84 se inauguró el camping de Santa Fe. Sí. Hacer la pileta que hizo Maíz. Sí, sí, una locura. El camping más grande de Sudamérica. Vos tenés que tener una cabeza de un tipo brillante para imaginarte eso y hacerlo. Pero además hacerlo para el empleado público que hace 30 años era bastardeado. Era el cabecita negra de los jefes. Entonces yo me puedo pensar, digo, ¿cómo no vamos a volver al legado que dejó Alberto Magui? Con acierto y con errores. que él mismo lo reconocía. Pero para reconocerlo tenés que ser un tipo humilde. Y lo que digo es UPCN es eso, UPCN es familia, es solidaridad, es ponerse en el lugar del otro. Y esa es una bandera que soltaron y dejaron caer lo que están. por eso digo me parece que lo mejor que podemos hacer como afiliados porque escucho mucho como hablábamos antes esta idea de desafiliación que es el peor castigo para el dirigente gremial, etc. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es no castigar a nadie. Tiene que ser a favor de nuestro derecho, de nuestras conquistas y como trabajador de empleo público. Es elegir, es votar, es comprometernos, es hacer lo que están haciendo mis compañeros en Santa Fe y en otras localidades, salir a la calle, es hacerse escuchar, es rechazar el bono, es ponerse al frente y liderar un proceso de cambio que tiene que naturalmente va a pasar después seguramente que pase todo esto. Y yo, nosotros estamos preparados y nos propusimos liderar este proceso pero también lo hacemos porque estamos convencidos de que hay que reivindicar la lucha de un montón de miles y miles de compañeros y compañeros de empleo público. Sebastián, muchas gracias. Gracias a vos. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Igualmente. Me quedo con una última entrevista que hice con tu abuelo hace muchos años. Le rendían una suerte de tributo y de homenaje en el campo de UPCN y él llegó y tenía serios afecciones respiratorias y estaba con oxígeno y él bajo ningún momento perdió una sonrisa y escuchar en vez de reunirse rápidamente con la gente que estaba allí en la parte protocolaria y había un montón de autoridades y demás se fue a hablar con dos mujeres que eran porteras de una escuela en ahí en Rincón del propio Rincón que iban con una problemática y le pidieron hablar y él se fue a escuchar y fue un gesto que a mí me impactó muchísimo porque era un dirigente gremial más próximo a la gente digo en estos tiempos hay que volver a eso suena bastante raro gracias gracias yo en serio ¡Gracias!